San Juaninas y San Juaninos, en el día de hoy nos ha comunicado en Instituto Malbrán el resultado positivo de un análisis de coronavirus de una paciente joven de 29 años que ha sido atendida en el Hospital Rawson. La paciente es sanjuanina, pero como regresa de un viaje de España se lo considera un caso importado en la provincia de San Juan. Quiero aprovechar este mensaje para comunicarles a todos que la principal prioridad del gobierno y mi principal ocupación como gobernador de la provincia es proteger la salud y la vida de los sanjuaninos. En este marco hemos dispuesto todos los esfuerzos institucionales, logísticos y humanos de los que dispone la provincia de San Juan, en coordinación también con el gobierno nacional y los gobiernos municipales para enfrentar esta pandemia y mitigar los efectos sobre nuestra población. Estoy al frente de este equipo, supervisando toda y cada una de las acciones que se toman dentro del Comité de Crisis COVID-19 y tomando las decisiones que haya que tomar. Les pido a los sanjuaninos que confíen en los equipos de salud, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas que están desplegadas en toda la provincia, supervisando el estricto cumplimiento de las normas de carácter nacional y provincial. Cada sanjuanina y cada sanjuanino debe ayudar a cuidar la salud de todos. Es solamente con colaboración y compromiso social que podremos superar esta emergencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.